Hola, en este vídeo vamos a explicar los aminoácidos proteicos. Las proteínas son una biomolécula orgánica, polímero de una molécula llamada aminoácidos. Los aminoácidos que forman las proteínas son 20, si bien también existen otros aminoácidos que no forman proteínas. Pero estos 20 aminoácidos son comunes a todos los organismos vivos, ya que las proteínas se sintetizan en función de la secuencia del material genético. Es decir, hay una equivalencia entre el lenguaje del material genético y el lenguaje de la proteína. Los aminoácidos proteicos están constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque hay dos que también tienen azufre. Todos los aminoácidos proteicos tienen un átomo de carbono al cual se le unen cuatro grupos que, salvo en un caso concreto, son distintos entre sí, por lo que se trata de un carbono asimétrico conocido como carbono alfa. Y por tanto, los aminoácidos presentan esteroisomería. De los grupos que se unen al carbono alfa, tres son siempre los mismos en todos los aminoácidos. Un átomo de hidrógeno, un grupo carboxilo y un grupo amino. El cuarto grupo es diferente para cada uno de los aminoácidos proteicos y en general recibe el nombre de grupo R. Según el grupo R, los aminoácidos se clasifican en apolares, polares sin carga eléctrica y polares con carga eléctrica. Y esto a su vez, en básico, si tienen carga eléctrica positiva y ácido, si tienen carga eléctrica negativa. Veámoslo agrupado. Los aminoácidos apolares y por tanto hidrofóbicos son alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, metionina, fenilalanina y tristófano. Los aminoácidos polares sin carga eléctrica son glicocola, también llamada glicina, cisteína, serina, treonina, asparagina, glutamina y tirosina. Los aminoácidos polares con carga negativa son ácido aspártico y ácido glutámico. Los aminoácidos polares con carga positiva son lisina, arginina e histidina. Dentro de los aminoácidos proteicos, hay algunos que el ser humano no puede sintetizar a partir de otras moléculas y por esta razón debe incorporarlo regularmente en la alimentación. A estos aminoácidos, que no pueden ser sintetizados en el organismo, se les llama aminoácidos esenciales. Cuanto más equilibrada y variada sea la alimentación, mayor seguridad de tener cubiertas las necesidades de aminoácidos esenciales. Para el ser humano adulto, son esenciales 8 aminoácidos. Valina, leucina, isoleucina, metionina, triptófano, treonina y lisina. Además, en edad lactante, también es necesaria la incorporación de histidina. Los organismos autótrofos sí que son capaces de sintetizar todos los aminoácidos, si bien hay algunas especies que tienen más proporción de unos que de otros.